¡Fuerte abrazo! 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 Los saludamos desde Stanford Bridge de los octavos de final ante el poderoso Manchester City de Inglaterra Aquí estamos transmitiendo en vivo desde Old Trafford Y la duda que tendremos es si quién va a acompañar a Mo Salah y a Sadio Mane en el ataque Opciones de lujo como Diego Iota y el colombiano Luis Díaz Obligado a ganar la Champions League han invertido muchísimo dinero y su objetivo principal es levantar la orejona en exclusiva a la estrella colombiana Luis Díaz, muchísimas gracias Se acerca el pitazo inicial entre el Liverpool y el Real Madrid ¡Vamos! No se despeguen en las pantallas de TNT y HBO Max ¡Vamos! Rodrigo Lara, qué gusto escucharte compañero ¿Cómo estás? Hola Marcos, qué gusto saludarlos aquí desde la capital británica ¡Vamos! 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 Tenemos que volver a recuperar el tiempo perdido Hernán Crespo ¿Cómo estás? Dando el alma, dando el corazón como siempre se te caracteriza Javier Zanetti ¿Nos puedes mostrar primero que nada tu trofeo por favor a la cámara? Un poco más arriba ¿Puedo decir que los fans de Liverpool son sueños de la cuadrupa de esta temporada? ¿Pueden decir que los fans de Liverpool ¿Cómo es tener de compañero Cristiano? Hola Bernardo ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!